Pa' llorar por los que han muerto somos todos muy valientes Pa' llorar por los que han muerto siempre hay muchísima gente Pero el morir por los pueblos es una cosa de locos Para morir por los pueblos hay muy pocos, hay muy pocos Y buscamos los culpables cuando matan a un valiente Y buscamos los culpables cuando muere un inocente No fueron los asesinos, fuimos nosotros que los dejamos morir por ser tan pocos Que los dejamos morir por ser tan pocos Por luchar con los fruteros y mostrarnos el camino Por luchar con los fruteros lo mataron a Sandino Por querer darnos la tierra peleando de mata en mata Por querer darnos la tierra murió Emiliano Zapata Por querer pelear con todos como un quijote de a pie Por querer pelear con los fruteros lo mataron al che No fueron los asesinos, fuimos nosotros que los dejamos morir por ser tan pocos Laray, 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 laray Que los dejamos morir por ser tan pocos Gracias por ver el video Gracias por ver el video